Aplausos Aplausos El Señor esté con vosotros Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Nuestro auxilio es el nombre del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Amén Podéis ir en paz Muchas gracias Manolo 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 Perfecto Tan Gracias.